We'll make it clap We'll make it clap We'll make it clap Sí, primeras impresiones Con la energía En el también lleno El primer ascenso El primer ascenso Eso Camino lo que queda Come on El primer ascenso El primer ascenso El primer ascenso Buenas, buenas Las más pesas del mundo O sea, escucha Escuchosa, chiste ¿Eh? Pesas, pesas, sí Toma Y estás haciendo un día maravilloso Hola ¿Cómo vamos? Presta Ya se vino Ya se vino Ya se vino Se vino ya A ver, ahorita Super, ya casi Me faltan 3 Es que es muy fuerte, o sea, es que ya no es un humano normal ¿Qué? 11 ¿Qué? Están 2 Es moral Te voy rezando Que chimba Me falta un kilómetro, y guapota Vamos a estar Oiga, otra vueltica, ¿o qué? Estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!